¿Melissa Paredes deja de vivir en su depa y se aleja de Antonia Aranda? ¿Será el principio del fin del romance? Melissa decidió quedarse con la menor por unos días en la casa de su ex nuera para que se acostumbra al cambio. Debido a este difícil momento, la actriz dejó de ver también a su novio Antonia Aranda con quien hace poco celebró 7 meses de relación tras ser empayados en octubre del 2021 por las cámaras de Magali Tebera Firme. ¿Pero dónde está el bailarín activador? ¿Qué pasó con el romance? Lógicamente no se pueden ver porque ella está cuidando a su hija. ¿Pero qué será? ¿Este será el principio del fin del romance? Bueno, ya lo... Fue la misma Magali Medina quien en la última edición de su programa se preguntó qué fue de la vida del popular activador. Por otro lado, este fin de semana los efectivos policiares también acudieron a la casa de Melissa Paredes para realizar un acta de comprobación domiciliaria. Sin embargo, no encontraron a la actriz y el vigilante de su edificio les indicó que en el lugar no habitaba nadie. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.